En sus marcas, listos, fuera, con los resultados, enfrentamientos y toda la información del deporte local, nacional e internacional, con Ernesto, el Chamaco Almaraz. Gracias, chamacón, ya está listo, pero antes nada más comentarles que ya hay presencia de tránsito, se está desviando el tráfico porque cayó un trailer a una alcantarilla que estaba ahí destapada, se hizo un caos allá en el sur. En la alcantarilla es de Telmex, nos dicen, pero ya está presencia allá de tránsito porque lo están desviando o lo estaban desviando porque se hizo un caos, ya se habrá un cuello de botella. Chamacón, buenos días, ¿qué tenemos? Karina, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la invasora en el ciento uno punto nueve FM. Vamos a arrancar con la información deportiva del día de hoy, lunes, inicio de semana, veintitrés de septiembre, hay mucha información, así que comenzamos rápido. Shohei Otani disparó cuadrangular para empatar el juego el día de ayer, en el noveno episodio le siguió Mookie Betts que catapultó el cuadrangular que definió el encuentro 6-5, ganaron el equipo de los Doyos de Los Ángeles al equipo de los Rockies de Colorado. Aaron Josh también pegó cuadrangular el número 55 de la temporada, los Yankees vencieron 7-4 a los Atléticos de Oakland. El día de ayer, el equipo de los Rojos de Cincinnati despidió a David Bell y bueno, ha sido cesado, Freddy Benavides va a terminar la temporada en ese puesto. ¿Cómo les fue a los mexicanos nativos y no nativos el día de ayer en el béisbol de las grandes ligas? Jordan Durán de 4-1 con dos anotadas, dos producidas, Rondi Tellez de 4-nada, Roramón Urias que ya fue activado con el equipo de los Orioles de Baltimore de 4-1 con una carrera anotada, que por cierto, los Orioles de Baltimore están buscando, están buscando meterse a lo que es el igual car de la post-temporada. Alejandro Kirchner no batió, nada más una carrera anotada, Jonathan Aranda de 4-1 con una carrera anotada y dos producidas, Isaac Paredes de 3-nada, Rondi Rosarena de 3-1, Andrés Muñoz lanzó dos tercios de entrada, una carrera limpia, Alex Verdugo de 1-nada, Jeremia Estrada una entrada completa sin permitir carrera, dos ponches ganó, ganó el día de ayer Jeremia Estrada. En los resultados, Medias Rojas 8-1, Mellizos, Piratas 2-0, Los Rojos, Orioles cayó ante Tigres 4, carreras por 3, Toronto perdió ante el Mantarrayas 4-3, Bravos 5-4, Los Marlins, Cerveceros 10-9, a Damon Bucks de Arizona, Gigantes 2-0, Reales, Astros perdieron ante el equipo de Angelinos de Los Ángeles 9-8, Cardenales 2-1, Guardianes, Cachorros 5-0 a los Nacionales, Rangers 6-5 a los Marineros, Yankees 7-4, a los Atléticos de Oakland, Doyers 6-5, a los Rockies de Colorado, Padres 4-2, a los Medias Blancas de Chicago, Medias Rojas 9-3 a Mellizos de Minnesota, y los Mets vencieron 2-1 al equipo de los Phillies de Filadelfia. ¿Cómo está el standing en estos momentos para definir la postemporada en la liga americana? Yankees ya tiene amarrado los play-offs, pero todavía no tiene el banderín de la división del este, está en primer lugar, Cleveland está en la división central, Houston en la oeste, el Wild Card están, el equipo de los Orioles de Baltimore, Detroit y Kansas City, tienen posibilidades todavía, Mellizos de Minnesota, Mariners y Owl, ya muy abajo está el equipo de Boston a cuatro juegos de distancia, al igual que Matarria de Tampa Bay, y ya pues prácticamente pues casi casi eliminado está el equipo de los Rangers y los demás equipos de la liga americana. En lo que corresponde a la liga nacional, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles ya amarró play-off, al igual que Filadelfia, y el que amarró banderín de la central, es el equipo de los cerveceros de Milwaukee. En lo que corresponde a los del Wild Card está el equipo de los padres de San Diego, Damon Baxter, Arizona, y los Mets de Nueva York, a dos juegos de distancia está el equipo de los Bravos de Atlanta, y ya un poquito más lejos, a siete de distancia, el equipo de los cachorros de Chicago. En lo que corresponde a la liga mexicana del Pacífico en su pretemporada, los naranjeros de Hermosillo el sábado pasado se enfrentaron al equipo Agis de la Universidad Estatal de Nuevo México, y bueno pues equipo que compite en la primera división de la conferencia de Estados Unidos en la NCAA, así que el primero de los juegos cayeron trece carreras por doce, el equipo de los naranjeros de Hermosillo el día de ayer viajaron rumbo a Tucson para continuar el día de hoy con los entrenamientos. Para fortalecer la rotación de pitchers inicialistas, el equipo de los Jackets de Ciudad Obregón confirma la llegada del lanzador japonés Yuhi Sacco, quien el cual se convierte en el sexto refuerzo extranjero confirmado para la temporada dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco de la liga mexicana de el Pacífico. Por otra parte, en el béisbol local, con la participación de trece equipos, finalizó con éxito el campeonato estatal de béisbol de primera fuerza, donde el equipo de los Potros de Litson quedaron campeones tras derrotar al equipo de Guatabampo, tres carreras contra dos en la final, esto por allá en Navajoa, Sonora. La delegación sonorense conquistó dos primeras medallas en lo que corresponde a los panacionales con A de dos B veinticuatro dentro de la disciplina del paratenis, y bueno, pues el día de ayer el paratenis obtuvo medalla de plata y de bronce en la capital oaxaqueña. En otra información nos vamos al mundo del boxeo, donde el pasado fin de semana hubo victoria de Jaime Munguía por la vía del knockout en el décimo round ante Basinian. También, sorpresa, Dubois le ganó a Anthony Joshua el día sábado por la tarde aquí en Sonora. Bueno, pues el francés, bueno, ganó, ganó, perdón, el inglés Daniel Dubois le ganó a, pues ahora sí que, pues con categoría a Anthony Joshua en la categoría de los completos. Y ya el domingo por la mañana, tiempo de Sonora, Melvin Jerusalén derrotó en amplio, pues amplio margen y por la vía de la decisión a el mexicano Castillo. Y bueno, esto, esto en los resultados de el pasado fin de semana, pues prácticamente no pudo Luis Elfechita Castillo apoderarse del título mundial de la categoría de los mínimos del Consejo Mundial de Boxeo. En lo que corresponde a la Fórmula 1, Lando Norris se llevó el primer lugar del Gran Premio de Singapur. Marbre Stappen quedó en segundo lugar, Oscar Piastri en tercero, pues una muy buena largada por parte de Sergio Checo Pérez, pero solamente alcanzó a estar en el décimo lugar, una muy buena largada, por cierto, también de Franco Colapinto. Ahí los dos estuvieron disputando en las primeras vueltas en lugares 10 y 11, pero al final de cuentas Sergio Checo Pérez quedó en el lugar número 10. Vámonos a lo que es el fútbol americano de la NFL en la semana número 3. Los Jets le ganaron 24 a 3 al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, esto el pasado jueves. El día de ayer, Gigantes venció 21 a 15 a los Cafés de Cleveland. Santos perdió ante las Águiles de Filadelfia 15 a 12, Vikingos 34 a 7 a Tejanos. Los Broncos vencieron 26 a 7 a los Bucaneros, Empacadores 30 a 14 a los Titanes. Los Osos de Chicago cayeron ante los Potos de Indianápolis 21 a 16. Acereros 20 a 10 al equipo de los Cargadores de Los Ángeles. Alcones Marinos 24 a 3 a Delfines de Miami. Panteras 36 a 22 a los Riders de Las Vegas. Los Rams le ganaron, ahora sí que le ganaron a los 49 de San Francisco, una de las sorpresas. 27 a 24, Leones 20 a 13 a los Cardenales de Arizona. Vaqueros perdieron ante los Cuevos de Baltimore 28 a 25. Jefes 22 a 17 a los Halcones Negros de Atlanta. Y bueno, pues el día de hoy a las 5 de la tarde, los Bengalíes en contra de los Commander. Ya para finalizar la información deportiva, nos vamos a la jornada número 9 del fútbol mexicano. En la Liga MX, en donde el Querétaro le ganó al Atlas 1 a 0, que por cierto, mal y de malas el equipo del Atlas. El conjunto del Pachuca, 3 goles a 2 al Puebla. León 1 a 0 al San Luis. Necaxa y América empataron a 1, que por ahí dicen que los árbitros le ayudaron con 9 minutotes al final. 9 minutotes anexados y bueno, que por ahí le vino la ayudita de Alamérica. Ya sabes, siempre Alamérica. 1 a 1. Monterrey 0 a 0 con el Mazatlán. Cruz Azul 1 a 0 le ganó a las Chivarreadas del Guadalajara. Pumas también por la mínima 1 a 0 a los Cholos de Tijuana. Santos 2 a 0 al equipo de Toluca. Y Tigres a domicilio le ganó a Ciudad Juárez un gol a 0. La información deportiva del día de hoy, lunes 23 de septiembre. ¡Gracias!